bueno vamos a hacer una nueva serie de muy vídeos este a la de chula la barbita que está allá aquí vamos a hacer un cementerio el cementerio jajaja vaya vamos a echar no lo vamos a llenar lo que vamos a hacer un puñito no más esto esto va a servir de este como se llama de de colchón cuando yo la doble por ahí aquí está la bola y procura no echarle mucho terreno porque algún tope de eso creo que va a doler de hecho y rica y poderosas yo les arrepintió todavía tiene el plan de ir a las carreras ya no a usted si yo mis consejos que le diga sí porque yo sentí como como ustedes han dado un par de días y en pura entonces yo dije a la tina no ha lavado yo siento que no ha lavado ni un calzón levanta la cadena pero calado el otro y seguido por un terreno porque se va a sentir algo raro si ahora mover carreras de fuéramos grabar las carreras pero lo que pasa que ahí ponen música entonces entonces eso es que por eso no se puede hombre porque arruinaría los vídeos entonces a ratón vamos a ir o no nunca hemos grabado carreras jaripeos los jaripeos se ponen bueno no sea por allá pero si se ponen bueno y usted natalia el carmen latino ni le pregunto porque sólo hay para la única fiestera y todo que no tiene pena nada eso es bello eso es bello Vaya nosotros nos vamos a encargar bichas de 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 hacerla por abajo esta vez Permítame ya le explico, le explico. Pues si nosotros nos vamos a encargar de 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 hacerla la 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 trampa Ay chula se le cayó el ajusteff Ah Ruy Lo deje para ahi Ah pues toman. Este bun La mantequilla necesitamos el que para que no porque digamos yo solo he oído mencionar que hay una onda de la policía que es reacción inmediata para cualquier desorden pero y en la iglesia de qué o cómo necesitan algo así como ya necesitan que salves tu alma por qué porque por qué 30 y comprándola y como 65 hay que dejar los vicios entonces porque ya no los va a alcanzar a mantener que se llama ultra que vale 85 centavos es a valer dólar cuáles de lata así llamaba adan y eva este 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 y no viéndose el estado de ay están los sinvergüenza hay tigre feliz cumpleaños y el que cumplan muchos años y diosito te bendiga siempre y hoy se va a ver que hay 20 20 y así está bien tal vez le metes el corvo ay ay se me está aquí si me está cumpliendo 10 años tigre feliz cumpleaños muchas gracias yo no me acordaba tigre yo tampoco tigre solo te voy a inventar las 8 cervezas ahora de abajo ya no tomas vaya 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 yo quería hacer la buena obra con vos un poquito de mango picado con agua este chile sal y le ponemos una chile ahí que esta ceniza miren ranga ya está bien 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 como no señor no te dijo tu madre no te dijo tu madre a que hora naciste no 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 sabe yo no se acuerda yo creo que nací en la madrugada ah pues esta hora ya estaba todo cagado y meado y por qué será que todos los niños cuando lloran cuando lloran cuando nacen nacen llorando solo no porque nacieran así felicidad y así nacen ese es el dicen que es el llanto de la vida yo así oigo decir pero si porque yo oigo decir otra que dice que cuando no nacen y no lloran dicen que el doctor le pega una nalgadita para que llores ¿y por qué? en su vela porque dicen que lo más que tienen que hacer es que tienen que desahogar sus penas porque ya hay viejitos de la enfermedad y sale y cuando uno llora y bien rara la cosa porque cuando uno nace llora y cuando uno muere también hay unos que no tienen tiempo a llorar le dan porque le dan un suelo si eso es lo raro alguien que sepa ahí por favor que sea algún doctor no pero ni la creo que ni la ciencia lo sabe va porque cuando nacen usted ha agachado o no ha agachado cuando nace alguna escritura solo sale no le ha querido tocar usted no ha echado planes todavía hasta cuando le va a tocar o sea usted no tiene ¿cuántos? 18 si usted no ha pensado por decirlo así digamos este a vitales años entre tantos años ya 10 ¿entre cuántos años? como 10 o 23 años muy a poco le falta mire empieza a practicar desde abuelita porque no 2 a 20 de año a las mujeres que pueden ponan las pilas de vida ya deben tener los jóvenes los viejitos ustedes pueden darle vida a otros seres humanos pueden ser en vida ajá también esto es una llave no, a veces tampoco no uno por año uno por año no porque las mujeres desarrollan luego pero algunas de comer 13 no te acordás que chita la una de aquí de 12 años 12 años y meses ya está de embarazada pero muy arriesgado ajá pues así pero yo ya a 17 años si ya te das 3 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ya hay mucho 18, 29, 30 19 hijos a los 30 años dejar allá a los 30 porque para allá también es arriesgado no arriesgado que hay como de los 40 para allá sí, como de unos 45 para allá ajá el día estaba contando un maestro ahí que dice que el papá de él tiene el 7, cuando se acaba la navidad el 6 o el 7 de enero no sé que la navidad se acaba, se pasa en enero el 7 de enero el 7 de enero el 7 de enero yo me acuerdo si me dijo el 7 o el 6 se ve que uno de los días estaba cumpliendo 100 años el maestro y estaba hablando que todavía tiene una niña de 6 años jueso el problema es que no se enderecen el problema es que no se enderecen un compañero con una bicha como de 30 años bicha de ojo que la compañera le da de él una hija de 6 años tal vez le dieron paja o algo así digo yo pero porque dicen porque dicen de que dicen de que uno llega a una cierta edad ya de anciano porque es camino que todos llevamos este pues iba de anciano este dicen de que a uno de cierta edad ya como que ya ya no ya no se le para la fija jajaja un señor que yo creo que muchos lo conocieron que él decía yo ahi esta la naranja rajada no me la puedo chupar de jajaja jajaja pues si es que dicen no me acuerdo a que edad dicen que como que uno ya no igual a la mujer dicen que no se de cuantos años llegan ya no puede por eso tenes que comer bastante pescado porque el pescado contiene vitaminas, ácidos y minerales y que se va directamente para la cabeza jajaja pues si jajaja jajaja bueno entonces vamos a regresar al próximo video saludos, bendiciones, adiós